La agricultura tiene un rol estratégico para crear prosperidad, lograr la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de los sistemas socioeconómicos del continente. Millones de familias en las zonas rurales testimonian el enorme potencial de la agricultura como forma de vida. Aún así, las zonas rurales se siguen caracterizando por el predominio de condiciones que favorecen la pobreza, el aislamiento y el abandono. Ante esta realidad, las personas buscan permanentemente soluciones a sus problemas y a los de sus comunidades. Desde iniciativas de pequeña escala hasta grandes empresas, promueven mejoras en las condiciones de vida en los territorios rurales. Si bien existen buenas intenciones y grandes esfuerzos, mucha de la cooperación que se brinda al medio rural se limita a los aspectos de fomento de la producción y en algunas ocasiones se promueve la conservación del ambiente y los aspectos financieros. Pero hoy, ante la modernidad y la complejidad socioeconómica que enfrentan los territorios rurales, se requiere de propuestas novedosas y dinámicas que rescaten y potencien el activo principal de los territorios rurales, sus habitantes. Entonces, la formación de líderes rurales es un asunto estratégico y debe dirigirse hacia la socialización de conocimientos y actitudes de cambio. Así, para mejorar la efectividad de las inversiones en desarrollo rural, mediante la creación de habilidades y actitudes de las personas, el IICA creó el programa de formación Acción para Líderes Rurales, Desatando Energías Locales. Este programa de formación es fruto del proyecto IICA Holanda Laderas, ejecutado por el IICA en Honduras y El Salvador durante el periodo 1995-2002. Con esta experiencia, se logró la creación de organizaciones de base que impulsaron procesos de cambio social y económico al mismo tiempo que conservaron sus recursos naturales. Los logros que obtuve a través del proyecto IICA Holanda Laderas fue el cambio de actitud, la actitud que tuve hacia mi comunidad. Siempre puse el IICA como la parte fundamental en mi formación profesional y personal, donde pude hablar con mucha garantía de las bondades que el proyecto nos enseñó y que nos formó. El proyecto nos enseñó a despegar. Marcó realmente mi vida, tuve un cambio radical. Y ya con el proyecto, pues, me siento liberado de participar en varios proyectos. Como mujer me siento realizada, vamos a decir, porque ahí también aprendimos lo que es la equidad de género. Yo creo que toda la experiencia que logramos ganar en los procesos de capacitación, hemos ido de algún modo implementándola, no solo en la parte del aula, sino en los proyectos productivos. Puedo decirle de dos años acá, más bien, he construido con diferentes comunidades 11 proyectos de electrificación, dos con la Embajada de Japón y el resto, ¿verdad?, a través de fondos de Corea y Japón con la ENE. Ojalá que en estos países, pues, los gobiernos, pues, se dedicaran a invertir en lo que es la formación humana, porque eso es lo más importante, porque si nosotros no tenemos ese cambio, pues, muy difícil, ¿verdad?, vamos a salir adelante en esos países que están en vías de desarrollo. El programa desarrolla y fortalece las capacidades organizativas, técnicas y políticas de la sociedad, de las comunidades y de las personas, para que sean protagonistas de su desarrollo y de la solución de los problemas que les afectan. Busca fortalecer capacidades locales para actuar colectivamente, partiendo del reconocimiento de que todos los seres humanos tienen potencial para el cambio. Esta es una herramienta complementaria a los instrumentos tradicionales, creada con la expectativa de que refuerce los procesos de desarrollo rural y mejore sus posibilidades de éxito. Este es un programa que enfatiza en el desarrollo del capital humano, especialmente la gestión del conjunto de talentos que tiene un territorio. Este es un programa que focaliza su esfuerzo para que este talento genere soluciones innovadoras para los problemas cada vez más complejos que enfrentan los pobladores y el mundo rural. Y este programa también enfatiza en la necesidad de la acción colectiva para abordar los problemas que son, como decía, cada vez más complejos y más difíciles para ser abordados de forma individual o por una sola institución o por una sola persona. El programa se basa en los siguientes aspectos. El desarrollo humano, el crecimiento personal y colectivo, la solidaridad, el liderazgo para el cambio y una sociedad de aprendizaje. ¿Quiénes participan? Los participantes reflejan la diversidad de actores presentes en el territorio. Mujeres, hombres, juventud, representantes de organizaciones económicas, sociales, ambientales, instituciones públicas y privadas. La selección de participantes. En cada territorio donde se implementa el programa, es necesario identificar y seleccionar a los participantes en función de los diferentes sectores a los que representan y ámbitos geográficos a los que pertenecen. También, que cuenten con una serie de atributos personales que aseguren sus contribuciones individuales, su seguimiento y el trabajo colectivo una vez finalizado el programa. Los encuentros. El programa incluye 10 encuentros divididos en tres etapas. Gestión del talento. Soluciones innovadoras y acción colectiva transformadora. Etapa 1. Gestión del talento. Responde a las preguntas ¿Quiénes somos? ¿En qué estamos? ¿Y con quiénes? Comprende los módulos sobre facilitación, aprendizaje y equipos. Etapa 2. Soluciones innovadoras. Se refiere a nuestro ser y nuestra interacción social. Comprende los módulos creatividad e innovación, género con equidad y negociación y manejo de conflictos. Etapa 3. Acción colectiva transformadora. Enfatiza el pensamiento, la programación y la acción estratégica. Comprende los módulos pensamiento, acción y aprendizaje estratégico, planeamiento por escenarios y el ciclo de proyectos. La facilitación. Responde a las preguntas ¿Qué es facilitación? ¿Y qué hace un facilitador o facilitador? Incluye la formación en valores, cualidades y habilidades para acompañar procesos de cambio en sus comunidades. Aprendizaje efectivo. En este encuentro, se adquiere dominio de técnicas que facilitan el aprendizaje efectivo y acelerado. Liderazgo y desarrollo de equipos. Enseña las ventajas del liderazgo colaborativo y el desarrollo de equipos altamente efectivos en el logro de sus metas. Creatividad e innovación. Facilita el dominio de métodos y técnicas que potencian la capacidad de generar y poner en práctica soluciones innovadoras a los problemas de las comunidades rurales. Relaciones de género con equidad. El encuentro incorpora la perspectiva de género como estrategia de inclusión socioeconómica sustentada en la necesidad de lograr mayor equidad y justicia en las relaciones entre hombres y mujeres. Negociación y manejo de conflictos. Creo que es una situación que tiene que estar pasando. No, estoy listo, estoy listo. ¿Usted y yo? Sí, voy muy bien. Enseña conceptos y herramientas para el adecuado manejo de conflictos y el logro de soluciones negociadas. Pensamiento, acción y aprendizaje estratégico. El aprendizaje se centra en el dominio de conceptos y herramientas para visualizar el futuro, desarrollar sistemas de gestión estratégica y facilitar el desarrollo de organizaciones de aprendizaje. Planificación con escenarios. Este encuentro enseña técnicas para el desarrollo de escenarios enfatizando en lo que puede suceder en el futuro, explorando posibilidades y alternativas. Preparación, monitoreo y evaluación de proyectos. Se refiere al ciclo de proyectos, desde el análisis de problemas, el diseño de soluciones, la ejecución de las mismas hasta la evaluación de resultados e impacto. Encuentros móviles. Son encuentros en movimiento organizados como intercambios con la modalidad de cooperación horizontal para encontrar soluciones a problemas relevantes con base en la experiencia de otros. Estos se realizan al final de cada etapa con la intención de movilizar conocimiento, fortalecer actitudes y habilidades organizativas, también para estimular la creatividad a partir del diálogo en un entorno diferente y así promover la cooperación entre territorios. El contenido y secuencia de los encuentros fue diseñado con base en una experiencia concreta y con el principio de adaptabilidad, por lo que su aplicación es flexible y debe adaptarse a las necesidades e intereses particulares de cada situación. Ambiente pedagógico. Es importante generar un espacio pedagógico que facilite el aprendizaje a través de la interacción y la estimulación sensorial y emocional. El ciclo de los encuentros El programa consta de un ciclo de aprendizaje con un componente de formación y otro de acción que se repiten en cada encuentro. Formación El componente de formación brinda un espacio para que el grupo conviva, experimente e intercambie conocimientos y experiencias al mismo tiempo que fomenta su cohesión. A lo largo del encuentro se mantiene un ambiente placentero y ameno que favorece la confianza y estimula el crecimiento personal y colectivo. Acción El componente El componente de acción pone en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas y genera nuevos momentos de aprendizaje. Cada encuentro finaliza con un plan de acción donde se establecen compromisos para aplicar lo aprendido. Por su parte, cada encuentro inicia con la rendición de cuentas sobre los compromisos adquiridos compartiendo la experiencia de realización y el aprendizaje alcanzado. La importancia de estos cursos es que da una formación a un liderazgo y también ayuda a facilitar el trabajo en la comunidad. Con estas actividades todos los días se va aprendiendo más. Nos instruyen a cómo podemos colaborar, dar nuestro granito de arena para que la comunidad vaya avanzando. Las dinámicas que hemos hecho han dado más que una enseñanza. Nos amplían los conocimientos para que nosotros podamos desarrollarlo en nuestra comunidad. Esto viene a complementar y a devolver la esperanza a las pequeñas comunidades. De esta manera, el programa de formación Acción Desatando Energías Locales es una herramienta esencial y estratégica para desarrollar y fortalecer las capacidades organizativas, técnicas y políticas de la sociedad rural, de las comunidades y de las personas a través de una nueva generación de líderes, mujeres y hombres motivados, críticos y comprometidos con el desarrollo de sus territorios. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!